Porque aunque pasen los años Tú siempre serás la bombonera Por tus colores yo muero y te sigo Málaga donde quiera Azul y blanco soñamos todos Cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos Siempre de corazón Cada partido es un sueño El poder a animarte comiente Esta camisa la llevo pegada Málaga hasta la muerte Azul y blanco soñamos todos Cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos Siempre de corazón Lucha por nosotros y esta es tu afición Siempre te animamos en mi condición Málaga presente y en el corazón Yo boquero Lucha por nosotros y esta es tu afición Siempre te animamos en mi condición Málaga presente y en el corazón Yo boquero Porque aunque pasen los años Tú siempre serás la bombonera Por tus colores yo muero y te sigo Málaga donde quiera Azul y blanco soñamos todos Cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos Siempre de corazón Lucha por nosotros y esta es tu afición Siempre te animamos en mi condición Málaga presente y en el corazón Yo boquero Málaga presente y en el corazón